Música Verónica Beckson y Camila Yurban llegaron en el 2015 a la UIS proveniente de la Universidad de Ency de Francia a vivir una nueva experiencia académica y profesional. En Francia estoy en una escuela de ingeniería química y tuve la posibilidad de hacer un año de intercambio por fuera y yo quería conocer algo diferente, vivir una vida que no tenía ella. La UIS me pareció un lugar donde estamos bien, donde vivimos bien. En mis clases fueron muy diferentes de lo que he tenido en Francia porque fueron clases de maestría, entonces éramos pocos estudiantes, éramos como 15 estudiantes, lo que permitió que las clases fueran mejor. Y que las relaciones con los profesores fueron más íntimas, entonces nosotros podíamos preguntar cualquier cosa a los profesores y ellos nos apoyaron. Tras un año de estar en Colombia, estas dos estudiantes francesas culminaron recientemente su intercambio de doble titulación con la maestría de ingeniería química de la UIS. Durante este año hice un semestre de clases y en el segundo semestre hice un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación trataba de la floculación de microalgas, por eso desarrollé un polímero en un laboratorio e hice cultivos de microalgas. Gracias Colombia y gracias Arawis por esta experiencia.